¿Qué se conmemora en el Día de la Mujer? ¿Nuestra belleza, sensibilidad o el simple hecho de haber nacido mujeres? No, la respuesta ha estado todo el tiempo aquí. En esas manos que tanto trabajan para salir adelante y que siempre tienen una solución. Las que curan todo mal y buscan superarse ante las adversidades. Aunque carguen con el peso de la desigualdad por años. Sin dejar rastro de indiferencia, esas manos que crean, producen y también hacen. Son las que hoy tienen una misión. Seguir transformando. Con trabajo del bueno, ese que no ve límites. Porque de débiles no tienen nada. Aún faltan puertas por abrir y la belleza de expresarnos siempre estará ahí. Es momento de darle un rol aún más importante. Este Día de la Mujer, el poder está en nuestras manos. Únete a Manos de Cambio. Un movimiento de expresión que busca generar conciencia en el Día de la Mujer. Convirtiendo tu símbolo de trabajo en un medio. A través de Nail Arts, socialmente conscientes. Súmate. Igualdad económica y de oportunidades. Empoderamiento y liderazgo femenino. Yo puedo, por más mujeres en rubros típicamente dominados por hombres. O ingresa en manosdecambio.cl y sé un agente de cambio.